¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 ¡No va a mostrarnos el torso sin convencerlo antes! ¡Lara, prueba con tus juguetes! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Un paseíto! ¡Saltad con fuerza! ¡Mirad en qué se ha convertido el noble Gepri! ¡Se resistió, pero lo rompí! ¡Ahora obedece mis órdenes! ¡Zed, pagarás por tus crímenes! ¡Desalmado! ¡Me encantaría veros intentarlo! ¡Ahora obedece! ¡Ahora obedece! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! Iris volverá, para castigarte por tu blasfemia. ¡Allá vamos! Aunque derrotéis a Kevri, lo reviviré. Lo que es mío seguirá siendo mío hasta que el sol se oscurezca. Osiris volverá, para castigarte por tu blasfemia. ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué has hecho? Exactamente lo que dije que haría. Esto es solo el principio, Seth. Osiris vendrá. Y te juzgará. ¡Ah! 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 ¡Es un vaso canope! Órganos de Osiris Contienen un gran poder Tenemos que devolver el vaso al altar ¡Hah! ¿Cuál? ¿Cuál será? Déjame echarte una mano, Croft Yo puedo elegir por ti Agradezco la preocupación, Carter Pero lo tengo todo bajo control ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Debemos lidiar con las lluvias, sí. Peor aún. ¡El agua está subiendo! ¡No pinta bien! ¡Debemos apresurarnos antes de que arrase el reino de mi padre! Fíjate en el agua. Zed ahogará al mundo entero solo para molestarnos. Sí, pero también nos ha mostrado el camino. ¿Tiene alguna lógica? Entonces no hay tiempo que perder. ¡Rápido! ¡El vaso canope! Podríamos usar esa rueda para subir hasta arriba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué tenemos aquí? ¡Suscríbete! ¿Cocodrilo? Sí, ya veo. ¡Suscríbete! Bueno, al menos sabemos qué esperarnos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡No me lo esperaba, pero lo aceptaré! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Se ha abierto! Ahora nos queda una tumba por explorar. ¡Suscríbete!